Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea. Hola. ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal José? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí en casa, preparando todo para arrancar mañana con fuerza, tío. ¿Qué tienes mañana? ¿Qué tienes? Pues mañana arranco con el primer clínico de Rollerbeats en Coluña. Es un proyecto, yo creo que vamos a empezar bastante bien. Estoy con todo el material, preparando todos los regalos que nos han enviado, gracias a Dios. Gente muy amable, he conseguido por ahí en el mundo del hockey. Mira, vamos a empezar un poquito la entrevista. Yo te estuve chequeando, también porque haces entrevistas también tú en Instagram. Y me pareció muy interesante, ¿no? Bueno, conectaste, bueno, con colegas del hockey que están más en Estados Unidos, que están haciendo proyectos bastante bonitos, con una especie de... Sí, es un travel team. A ver, yo quería un poco fomentar lo que es el hockey dentro de la comunidad donde yo estoy, ¿no? Que tenemos, gracias a Dios, en el club con el que yo juego y el que yo estoy, una cantidad de padres que quieren que sus hijos puedan llegar un poquito lejos con este deporte, ¿no? Entonces, yo tengo como una labor ahí un poco personal de hacer de que... y seguir luchando por este deporte y hacer que la gente lo conozca. Y, bueno, mis amigos han impulsado esto a la potencia más alta, ¿no? Hice un par de entrevistas, sí, hice un par de entrevistas con Giancarlo Becerra, que es el presidente de Roller Rips, el cual fue el que me metió este proyecto en la cabeza, porque me lanzó una... ¿cómo se llama? Una oferta que en realidad no pude dejar pasar, ¿no? Nos conocemos de hace muchísimos años y sabía que yo no le iba a decir que no, o sea, porque conoce mi pasión por este deporte. Luego hice una con Javier Bustamante, también antiguo compañero de selección, y es un chico, es un coach de muy alto nivel internacional y quería, pues, que la gente supiera que las cosas están a la mano, al alcance de la mano solo hay que... Muchas veces solo hay que estirarla, ¿no? Y la verdad es que nos salió bastante bien. Yo en la vida había hecho una entrevista con nadie, solo de trabajo, vamos. Bueno, nosotros estamos... Sabes que la temporada, las ligas nacionales están paradas y tal, ahora estamos un poco de vacaciones, un poco, pues, la gente un poco desconectando y tal, y sí que, pues, todo empezó al final un poco con el tema de la polémica que hubo, ¿sabes?, con el tema de la Liga Élite, sobre los penaltis y tal, y ahí empezamos y la verdad que empecé a engancharme un poquito, a hacer directos para también un poco conocer, ¿no?, el hockey en otros sitios, ¿no? A mí lo que me interesa un poco ahora, sobre hablar un poquito sobre el hockey, ¿cómo empezaste? Normalmente nosotros en las entrevistas empezamos así, ¿cómo de dónde te salió esa pasión por el hockey? ¿Cómo empezaste tú? ¿De dónde saliste? Y también me gusta que me hables un poco el hockey en Venezuela. Creo que tú... Me has hecho una pregunta un poco comprometedora, porque ahí se van a dar cuenta mis años. A ver, mira, yo empecé en el hockey muy pequeño, ¿vale? Yo vengo de familia de jugadores de hockey, pero de hockey tradicional, ¿vale?, de hockey trade. En aquellos años en Venezuela, estamos hablando, yo tengo 38 años y empecé a patinar a los 4, más o menos, 4 o 5. En aquellos momentos, en el año 88, 87, ese país aún funcionaba, ¿no? O sea, seguía siendo todavía un país de bonanza. Entonces, el hockey tradicional era un deporte bastante arraigado en ese país. Vengo de familia porque mis tíos, mis tíos practicaban ese deporte. De hecho, un par de ellos llegó a ser, a jugar campeonatos del mundo y panamericanos. Entonces, claro, ellos eran mi visión, ¿no? Eran los superhéroes de casa, ¿no? Luego empezó mi hermano y seguido yo. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía un Volkswagen pequeñito, un Volkswagen de estos, de los redonditos. Y se metían tres jugadores de hockey, mi abuelo, o sea, mi hermano y yo, con palos y con sticks, entonces, empezamos por ahí, jugando al hockey tradicional hasta que, hasta que fue la entrada de lo que es el patín en línea más o menos en el año 92, o así, más o menos. Ahí fue un poco cambiar la dinámica, ¿no? Venezuela es un país que en ese momento era muy americanizado y todo lo que venía de los Estados Unidos era la bomba, ¿no? Empezó a llegar la gente de Rollerplay, empezó a llegar la gente de Roses, empezó a ver, bueno, empezó a no haber, había alguna tienda famosa que estaba en una zona centro de la ciudad y empezamos a ver cosas como, bueno, la famosa película de los patos y todo esto. y empezó a crearse, pues, dentro de un club privado donde nosotros jugábamos, empezó a ver palos y empezó a ver todo esto y se fue creando una escuela con jugadores de la vieja escuela como mis tíos o mi hermano en aquel momento y fue un boom. Estamos hablando a finales de los años 90 ya estábamos bastante jugando a un nivel, bueno, considerable dentro de lo que podíamos, ¿no? Dentro de las instalaciones que teníamos en un club privado que era la Armandad Gallega de Venezuela, en Caracas. Era, todo el mundo quería jugar en esa pista, era una pista de granito. No había sportcore, no había, no había vallas, el disco, jugábamos con pelota, de aquella, jugábamos con una pelota naranja, en algunos casos blanda, en algunos casos la dura. Son muchos años de, son muchos años de pelea en este deporte, ¿no? Entonces, los raros, siempre fuimos los raros los que la gente no conocía el deporte que hacíamos y se luchó mucho porque el hockey en Venezuela surgiese. El trabajo se hizo bastante bien, de hecho, como tú sabes, en Venezuela hubo un éxodo un poco de, bueno, por el tema de la situación del país. El hockey tuvo un parón y ahí están todos los chicos y compañeros de muchos años, están regados por todos los Estados Unidos. Se acaba de conectar uno en México, Jorge, otra gente. en Miami también. Claro, están en Florida, en Los Ángeles, en New York. Muchos de ellos están jugando en rollerbeams actualmente. Javier Bustamante está en Colombia llevando catios, o sea, fue un éxodo muy grande que perjudicó mucho al hockey venezolano. La pista que se había conseguido uno del seleccionador nacional, Juan de Dios, Inger, la tuvo que desmontar. O sea, gracias a Dios y en el último año o año y medio con colaboración nuestra o muy poca colaboración mediante las redes sociales o colaboraciones de empresas privadas se ha ido remontando e intentando hacer escuela otra vez en Venezuela a día de hoy. O sea, a día de hoy vuelven a haber campeonatos de estos de Ironman que son campeonatos de un día y medio o dos días porque hay una sola pista entonces todos nosotros desde fuera intentamos ayudar de la mejor manera posible pero sí nosotros tuvimos el hockey venezolano tuvo una yo le llamo una edad de oro ¿no? donde donde todos estábamos a un nivel bastante considerable se jugaron campeonatos del mundo se jugaron Panamericanos fuimos a jugar a Narch empatizo un poco con lo que hablaste yo he visto entrevistas con Juan Pablo Triviño es un crack el tío es muy bueno él jugó en Venezuela en un equipo que se llamaba el equipo Pirañas jugó un campeonato en un patinódromo que inauguramos nosotros en aquel momento uno de los estados de Venezuela empezó a invertir dinero en el deporte y crearon un patinódromo y en el medio del patinódromo pusieron una pista de cemento pulido al aire libre pero resulta y acontece que es una de las zonas en Venezuela donde más hace calor donde mayormente hace muchísimo calor entonces te podrás imaginar con protecciones jugando a 30 grados 35 grados a la sombra era difícil ¿no? y uno de los primeros campeonatos que se jugó allí fuerte fue ese me recuerdo que jugábamos con pelota y llegaron los argentinos y ya jugaban con disco y nosotros no sabíamos lo que era eso y fue como el boom a partir de ahí fue uno parar de campeonatos y de tecnificaciones y compañeros llevando a chicos a Disney y a jugar campeonatos y hasta que empezó el éxodo final finales de los 90 principios de los años 2000 donde ya empezaron a irse jugadores de buena calidad es decir ahí si no me equivoco ahí salió una generación bastante buena a día de hoy uno de mis compañeros de equipo de la hermandad gallega Pablo Lorenzo es el que está abriendo el proyecto de Roller Beats en Los Ángeles Giancarlo Becerra portero de equipo de Pirañas compañero de selección es el presidente de Roller Beats Jorge también está en México acaba de de justo hablar mira ahí está hablando Brasil-Argentina fue un campeonato impresionante éramos niños éramos niños viviendo un deporte que muy poca gente conocía Javier Bustamante ahora mismo es aún juega triple A estamos hablando de élite para comparar un poco con España y y es un tío que se puede llevar 10 equipos de Colombia a jugar un campeonato como Torch como Stayward como Florida Copia es un campeonato un poco de menor nivel y Michael León si compañero de selección entrenador de Orcas Europeza esa gente íntimo amigo estuvo en mi casa hace dos años hicimos una tecnificación con él aquí en el club en Galicia Rollers donde yo actualmente juego y esa generación fue una generación muy buena Paul es uno de los mejores porteros que puedo llegar a conocer yo en temas de Latinoamérica jugó en el Tres Cantos hasta hace poco justamente se acaba de conectar ahora a Michael cuando Dios Inger lleva ahora mismo lo que es el equipo nacional de hielo venezolano imagínate un venezolano jugando al hockey hielo en Florida eso nadie lo podía pensar es un chico que hace una labor bastante buena de hecho llegó a tener una entrevista en ESPN y hablar del hockey venezolano es un trabajo que se está haciendo desde afuera porque desde adentro era imposible pero entonces tú esa generación evidentemente que está parecida por el mundo y tal reconocidos porque estamos hablando de gente que en los Estados Unidos está con proyectos bastante bonitos como este tú Robert exactamente yo conociendo porque sabes que nosotros estamos en Canarias conociendo lo que conocemos de tu país digamos de de Venezuela hay cosas cosas que que a mí no 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 me no me cuadraban porque muchas conociendo como conocemos nosotros Venezuela sabes que nosotros canarios y venezolanos con práctica sí hay una un trato como muy muy respetuoso porque sabes que en Canarias salieron muchos emigraron muchísimas personas a a Venezuela porque era donde estaba el dinero ¿no? y había había mucha migración y después bueno se ha hecho al contrario Venezuela ha ido perdiendo poder adquisitivo todos los problemas que tiene Venezuela ¿y cómo como ustedes porque para nosotros en Canarias fíjate tú que a día de hoy ya no es tan complicado pero cuando nosotros empezamos nada lo que eran ruedas rodamientos stick todo eso ustedes ahí en Venezuela ¿de dónde conseguían el material? tiene que ser complicado bueno mira Venezuela es un país de ¿cómo decirlo? hay muchos valores ¿no? había clase media había clase media baja había clase media alta y ricos o gente de muy pocos recursos eso no era impedimento para nosotros o sea yo te estoy hablando de que a día de hoy un niño no sale a la calle a controlar o hacer un stick handling si no tiene si no tiene un green biscuit o o si no tiene una lámina de no sé de polispa o algo para controlar nosotros si no había un disco o si no había un pub cogíamos una lata de Coca-Cola y la pisabas y controlabas igual o sea si los sticks se rompían en aquel momento empezamos a jugar con palas de plástico no había otra cosa me recuerdo nuestra historia es muy buena porque es donde nace el hockey real las ganas de jugar yo lo comparo mucho con el distrito 5 de la película de los mejores éramos el distrito 5 calentábamos las palas metíamos una pota una pota a calentar con agua y cogíamos la pala la pala plástica de aquel stick ultra wheels entonces como venía recto como venía recto la metíamos así en agua caliente y la metías right o left y luego la metías en la nevera para que se endureciera rápido y quedara rígida es que son muchísimas anécdotas de muchos años cuando empezaron a llegar los sticks de madera normalmente rompían por abajo porque la madera con el la única pista de granito que había estaba en un solo club privado y las pistas que había en afuera eran cemento pulido en aquel momento entonces un stick de madera te duraba dos semanas yo me recuerdo llevar un stick de madera a un sitio donde trabajaban con fibra de vidrio con fibra y untar meter así el stick y luego sacar una pala un grosor más o menos así y coger una lija de agua y pasar toda la tarde raspando hasta poder llegar otra vez para que la semana se volviera a romper también había gente que sus padres viajaban a los Estados Unidos y venían con todo el material nuevo según fuera saliendo el tema económico nunca fue un problema para poder jugar al hockey yo llegué a jugar al hockey con una rueda delante y una rueda detrás porque no había ruedas no había donde comprarlas o alguien iba a los Estados Unidos y las compraba y te las traía si podías comprarlas por supuesto o o alguien que que tenía mucha pasta pues ya las necesitaba y quedabas con ella o sea nosotros vivimos una manera de yo creo que por eso es que lo queremos tanto y por eso seguimos luchando a día de hoy por que esto surja porque las facilidades que vemos ahora son muy buenas yo yo le comentaba a uno a uno de mis de los padres de los niños que cuando cuando mi hermano empezó a trabajar y ya yo iba a jugar al hockey iba con un amigo que también jugaba al hockey y llevábamos dos mochilas cuatro sticks caminábamos como dos casi un kilómetro y medio no eran mochilas de ruedas eran mochilas que se cargaban en el lomo cogíamos un autobús un autobús un poco precario de aquella época y y nos íbamos al club a entrenar o sea ahora los chavales se bajan en la puerta de los polideportivos y van con una mochila con ruedas entonces yo creo que esas cosas hacen de que de que de que el sacrificio no sea tan bueno a la hora de de jugar a la hora de luchar por ser por ser bueno todas las personas con las que todos los nombres que te he hablado han vivido prácticamente la misma situación hemos jugado en plazas poniendo botellas salimos de ahí y llevamos el tema pues a un tema bastante profesional sin ganar dinero empatizo mucho con lo que te decía es Juan Pablo Triviño porque nosotros fuimos a Canadá fuimos a Jersey Center y y en una habitación que había que tener había que dormir dos personas dormimos cuatro y y lavábamos el jersey en la bañera y alquilamos un coche éramos una selección nacional estamos hablando estamos hablando NARCH finals pero división internacional íbamos como una delegación de un país pagamos nuestras camisetas pagamos el alquiler de un coche un monovolumen para hacer traslados de jugadores mochilas del hotel al complejo o sea nos pasa mucho eso pasa mucho eso sobre todo en los países sudamericanos pero es lo que te digo es lo que a día de hoy nos mantiene activos sí al final a mí me ha pasado también lo mismo yo creo que hemos vivido la evolución completa del hockey en línea desde lo peor de todo ahora ya la gente joven no lo ha vivido así de esa manera piensan que las ligas empezaron así y aquí real al final todo empezó campeonatos de España un poco a poco aquí y se empezó a hacer una liga más profesional pero tú llegas ¿a qué edad sales de Venezuela para irte a tu siguiente destino? pues yo me vine a Coruña con 24 25 años prácticamente situación del país pues no hay futuro como yo millones y millones de jóvenes que están fuera como ya lo ves es uno de los mayores éxodos de latinoamericanos en el último siglo y claro llego a Coruña y imagínate lo que me pasó en Coruña que yo traía una funda con dos sticks en aquella época eran sticks de aluminio y composite con una pala con una pala coca a día de hoy la sigo la sigo utilizando para mí es la mejor la mejor pala que han hecho llego a Coruña y resulta que la funda de los sticks y los sticks se quedan en el aeropuerto porque la gente de aduana no sabía lo que era entonces mi impresión fue que aquí no había hockey resulta que sí había hockey pero un hockey que no es el mismo deporte que es el hockey tradicional el Iseo el Dominico clubes como estos que juegan pues a alto nivel pero claro es volver a jugar un hockey que dejé de jugar cuando tenía como 7 años es complicado más el Lugo el Lugo donde estaba digamos empezó un poco todo correcto correcto pasaron un par de años yo bueno lo mítico que te pasa que te vas a un país extranjero a buscarte la vida y empiezas como a subsistir antes de buscar una diversión se dio la oportunidad de ir a Lugo y cuando llegué a Lugo la verdad que me recibieron bastante bien de aquella época había un equipo que se llamaba Cabuchos ni siquiera era Lóstrego ni Meinos era Cabuchos pero claro no tenía coche era una hora y pico al final fui un par de veces jugué algún campeonato que hacen ellos en verano y prácticamente lo dejé por temas laborales y todo eso luego de unos años pues conseguí con una persona en una tienda imagínate que estaba yo comprando un material o hablando con el dependiente de la tienda y empezamos a hablar de hockey pues yo estaba buscando unas ruedas para mis patines para salir a patinar y resulta que el chico que estaba en la tienda comprando era el presidente de un club de patinaje en Galicia y yo hombre y a partir de ahí pues me fui metiendo otra vez en el tema ya no tanto como jugador sino más bien un poco como entrenador él tiene una escuela el club se llama Galicia Rollers él tiene una escuela de patinaje bastante grande y un club bastante grande donde hay patinaje de todo tipo y tenía un proyecto guapo que era poner unos niños a jugar al hockey y bueno yo gracias a Dios encantado de que las de que las las categorías inferiores y se cree cantera pero bueno uno de los motivos de los que hay de los que estemos ahora trabajando con roller BGS que hay que crear cantera y hay que crear ahora pues que esto tenga una generación de relevo por lo menos en Galicia o que en Galicia se pueda potenciar donde yo estoy ya sabes que de Madrid para abajo de Madrid para abajo no hay problema porque estáis vosotros está bueno los míticos tres cantos está los equipos punteros que tienen una una cantera inmensa aquí no aquí no es así ahora mismo que que liga que liga tienes ahora mismo ahí en Galicia pues aquí mismo estamos en liga autonómica liga autonómica gallega que pasa hay dos equipos que juegan en liga nacional o sea que es los tregos y meigas vale correcto correcto que pasa con Lugo que Lugo tiene una tradición de hace 20 años un poco más de 20 años donde hay una pista de sport core donde se ha hecho un trabajo en los colegios donde han sido dirigidos por gente que conoce el tema Javier Pocholi es uno de los entrenadores y ha tenido pues ese esa acogida dentro de lo que es dentro de lo que es una comunidad una ciudad como Lugo ¿no? el resto lo que hay son un poco equipos emergentes como es el caso nuestro es el caso de otro equipo que se llama Alquimia otro caso que es el equipo Brigantium en Rivadeo también hay otro equipo que son equipos emergentes Orense también entonces ¿qué pasa? ahora con las fantásticas leyes de que no hay equipos juniors no sé si estás al tanto de eso en tema nacional por lo menos en Liga Gallegas no hay categoría juniors juveniles ni en temas nacional tampoco los jugadores nuestros cuando cumplen 15 años ya no pueden seguir compitiendo a nivel nacional porque no tienen categoría entonces dice ¿qué pasa? cuando la peor edad de un niño es la edad más complicada es cuando más tienes que apoyar el deporte y es cuando más está no hay competición no entiendo el porqué uno de los proyectos míos es ese que los jugadores cuando tienen 15 años y a lo mejor no pueden competir en Liga Nacional pues vayan a jugar a la Esparta vayan a jugar un campeonato en Igualada con Juan Pablo vayan a jugar un campeonato de Orcas de Lopeza campeonato de verano y el proyecto más grande que hay ahora mismo es llevar un equipo de Galicia un Roller Vips Galicia a Torch estamos hablando de lo que ellos llamarían U12 o U14 que estaríamos hablando de alevines e infantiles de primer año esa es la propuesta ese es el proyecto que hay y hay que trabajar mucho porque hay que subir mucho el nivel en Galicia mucho tú lo que propones es coger y fogear a los niños a una cierta edad y a los niños ya no pueden practicar o bueno sí pueden entrenar pero no pueden fogearse no pueden competir la propuesta que tú haces es una propuesta para que ellos puedan seguir con esa con esa iniciativa de seguir compitiendo a un alto nivel y compitir con gente de nivel alto por supuesto es que imagínate una cosa que un niño de 14 años tiene que jugar en el senior no a mí no me parece o sea como deportista no me parece que un jugador de 14 años que sigue siendo infantil tenga que jugar en una liga senior donde hay mayor contacto donde hay mayor asimilación de juego donde hay mayor más fuerza donde hay muchas cosas cuando en realidad tiene que pasar una categoría y jugar a su nivel que en el resto del mundo la hay no entiendo por qué nosotros no la hacemos pero bueno eso ya es cuestión de las federaciones al final todos los jugadores siempre estamos en contra de las federaciones no sé cómo no sé cómo no sé cómo se le hace pero bueno el hockey venezolano tomando un poco lo que estábamos hablando antes está resurgiendo como el ave fénix gracias a dios toda esa labor que se está haciendo están haciendo ahora mismo en la misma ciudad donde inauguramos aquel patinódromo en aquella época ahora mismo hay un suelo sport core dentro de la universidad del estado de Carabobo unas instalaciones decentes donde donde puedes generar atletas de nivel donde crear una escuela donde un niño empiece a hacer ejercicio físico de pliometría de patinaje para cuando tenga una edad considerable poder estar y ser un atleta eso es lo que buscamos ahora mismo en Venezuela hay equipo ahora mismo en Venezuela hay equipos hay un par de equipos juegan válidas o sea nosotros ayer le llamamos válidas aquí se le llamarían sedes a lo mejor en un fin de semana juegan cuatro o cinco partidos entonces vienen equipos de diferentes sitios se congregan la mayoría suelen ser más o menos tres estados es como decirte si jugar a Barcelona Madrid Barcelona Madrid y la parte de arriba de la Rioja o sea más o menos en esas distancias no hay liga porque no hay liga nacional no hay suficientes equipos como para hacerla pero los jugadores que están ahora mismo se están fogeando mucho ahora mismo gente la mayoría sigue siendo de mi quinta pero esa gente va a trasladar luego el conocimiento a todas esas escuelas ahora mismo me parece que hay dos escuelas en dos o tres mentira tres hay una en Carabobo una en Maracay y se está haciendo una en Caracas en la capital Jamie Arias es una de las personas que va a llevar eso ha conseguido un espacio donde poder entrenar y crear un poco de cantera entonces toda esa gente Jamie Arias David Vázquez están jugando jugaron el Torch ahora con Roger Bips están jugando en los Canibals en Florida Yellow todo ese fogueo otra vez vuelve a la base que es una cosa que nosotros no hicimos en su momento que fue crear cantera cuando nosotros nos marchamos no vino nadie detrás que siguiera con el hockey tiene que haber gente siempre como ustedes que apuesten por proyectos interesantes a la hora de trabajar con los niños lo que pasa es que a lo mejor mucha gente que está aquí no lo conoce pero claro Venezuela es complicado bastante bastante complicado bastante complicado pero bueno gracias a Dios mira nosotros ya estamos en una etapa adulta donde podemos aportar más de lo que aportábamos cuando éramos jugadores porque dependíamos mucho de nuestros padres o de un poder adquisitivo corto para poder echar una mano en tema de infraestructura o tener 16 años y presentarte en una empresa a decir oye mira quiero traer un suelo o unas vallas por corto y decir pero ¿dónde vas tú? o sea ¿qué proyectos tienes? ¿cuánta inversión hay? o sea en realidad una de las entrevistas que hicimos a Facundo me sorprendió porque él estaba también casi casi todos hemos pasado por ese por ese independientemente de en qué país estés ¿no? pero en Argentina era curioso porque él él diseñó todo prácticamente me estaba contando que él hizo el propio suelo lo diseñó su padre porque tiene una empresa que trabaja el plástico y él hizo el suelo para su pista que tiene en Argentina y después consiguieron un terreno y montaron la pista que tiene ahora en Argentina que va a la selección de Argentina en esos sitios al final los recursos los busca si realmente te gusta el deporte nosotros tenemos un amigo que lo tiene en Colombia Javier Gustavante tiene en Chía tiene una fábrica de suelo él tiene un molde y trabaja con el plástico con el hipoxi yo no sé cuál es el material él tenía un proyecto ¿qué pasa? que el COVID nos ha hecho daño a todos tanto física como económicamente entonces una persona que tenía una pista una fábrica de suelo una tienda con tanto tiempo fuera del deporte se ha visto en la necesidad de parar de parar y de recoger el suelo y sacarlo del hangar donde lo tenía y guardarlo algo similar pasó aquí nos pasó aquí en Coruña con el club con Galicia Rollers hace muy poquito tiempo antes de que empezara la pandemia se había cogido una nave con esa intención ¿no? una intención de poder un poco más adelante no hacer una pista de 55 por 35 pero pero sí tener un espacio con un suelo donde se podría entrenar y generar atletas ¿qué pasa? que la pandemia ya sabemos cómo es el tema económico o sea los gastos en una inversión que has hecho a muy poco tiempo pues no lo puedes soportar y se ha tenido que cerrar y hemos tenido que volver a los pabellones donde no hay horas donde dos personas pueden ocupar en una hora el mismo espacio que pueden ocupar 40 deportistas que compiten pero bueno cada quien tiene su espacio y ahí es un poco más difícil ¿qué objetivo quieres llegar? ¿hasta dónde quieres llegar con el hockey en Galicia? es decir ¿cuál es tu meta? ¿seguir trabajando con niños pero llegar a ligas nacionales competiciones campeonatos de España? correcto correcto yo creo que nosotros tenemos que bueno mi labor o mi proyecto es con la ayuda de con la ayuda de Rollerbiz con la ayuda de Tour con la ayuda de tiendas como Sly Sport la gente de 5M que 5M Hockey que se ha portado muy bien con nosotros también llegar a por supuesto a que los niños puedan cualquier equipo de Coruña o los equipos de Coruña pueden llegar a un nivel en cual puedan jugar contra Tres Cantos puedan jugar contra el equipo de Rubí puedan jugar contra el equipo de Europeza puedan conocer en realidad y disfrutar el deporte como lo hemos disfrutado por lo menos yo en mi caso como lo he disfrutado ¿no? siguen siendo niños o sea no son extraterrestres yo mira el domingo llegó una una de mis alumnas bueno no son mis alumnas porque en realidad tengo tenía mucho tiempo sin entrenarla estuvo en un campamento en Aranda del Duero con la gente de Rudos y yo le dije a la madre ella va a venir o muy motivada o muy frustrada porque cuando tú ves a un jugador que tiene tu misma edad que en este caso 15 años y su nivel es impresionante tú dices o voy a por él o desisto gracias a Dios la visión de ella fue ir a por ellos y ha venido con unas ganas impresionantes entonces hay que usar ese espejo un poco de decir ellos son niños y vosotros también lo podéis lograr pero tenemos que trabajar hay que cambiar ese chip de actividad extraescolar de cojo la mochila voy el lunes llego del entreno la tiro el miércoles la volveré a coger antes de ir a entrenar y ya está el hockey es vivirlo hay un ejemplo yo siempre suelo poner ahí en Galicia el mismo ejemplo de Acier no sé si conoces Acier fue entrenador en el club de Galicia Roy que fue el que cogió a los niños cuando prácticamente no sabían ni patinar él se vio un poco con el nivel que tenía se vio un poco muy cerrado quería el ama al hockey es una pasión y bueno y al final se fue a Bilbao estuvo un tiempo en Bilbao jugando un nivel muy alto y ahora lo tenemos nosotros aquí en Tenerife lo sé lo sé es una excelente persona pero sí que es verdad que al final no todos tienen la suerte no todos piensan que es que todos los clubes tienen la suerte a lo mejor de tener un equipo que 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 va a los campeonatos de España y hace un buen papel y de ahí ya puedes tener una un futuro es complicado muy complicado porque los niveles pues son mucho tiempo son muchos años tienen que pasar mucha gente y para poder hacer un equipo que sea compacto y que tenga el nivel a nivel nacional pero 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 al final la esperanza a la gente hay que dársela hay que seguir apostando porque porque cada uno ponga su pequeño granito de arena y que pueda conseguir un objetivo que al final mira yo creo que Asier es un deportista la temporada pasada máximo goleador asistencia fue muy buena de serie y y bajó de categoría porque estaba en Liga Elite bajó a Liga Oro por un objetivo que tenemos que cumplir y y al final es lo que te busca lo que buscas un poquito si te estancas en un sitio por lo que tú dices poder salir ver otras cosas aprender en otros sitios foguearte y después ya moverte por el mundo del hockey claro es que al final ese tema es el deporte o sea el hockey cuando juegas en diferentes equipos tienes la oportunidad de viajar a jugar un campeonato conoces gente creas ese vínculo con las personas que viven en la misma pasión que tú que es muy difícil conseguir porque aquí la mayoría de la gente juega al fútbol entonces conseguir a gente que tenga ese vínculo contigo con el hockey solo vas a conseguir un campeonato viajando jugando campeonato de España jugando de Esparta entonces eso es lo que hay para toda la vida yo tengo contacto a día de hoy con jugadores que hace a lo mejor 15 años que no nos vemos pero nuestro vínculo sigue siendo muy fuerte porque sabemos de dónde venimos y hemos competido juntos entonces todos estos campamentos y estas cosas son geniales porque hacen el roce entre los jugadores y crean pues esas ganas de mejora ¿no? mi proyecto es ese bueno mi proyecto el proyecto de Roller Vips que me ofrecieron y yo bueno pues intentaré hacerlo lo mejor posible es crear eso entonces ¿por dónde hay que empezar? hay que empezar con tecnificaciones hay que empezar a enseñar a los niños a jugar hay que empezar a los niños a crear ese carácter de jugar he visto una cosa que puso antes de Giancarlo Becerra que él no cree en jugadores perfectos sino jugadores moldeables tú al final pues vas moldeando a un jugador según lo que tú necesites que haga ¿no? en su función pero eso bueno es cuestión de es cuestión de trabajo es cuestión de que de crear una motivación según una mejora a corto plazo yo te voy a ser sincero yo mañana tengo una tecnificación con niños no les voy a pedir que hagan muchas cosas porque al final va a ser tan difícil que lo que van es a desistir entonces yo pienso y creo que en los logros a corto plazo hacen de que siempre haya una motivación ¿no? hoy aprendí a hacer un snap pues para mí es una motivación aprender a hacer un slap o algo entonces si la gente todavía no sabe coger bien un stick no le puedes pedir que haga un slap o entonces ese escalón 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 cuando te das cuenta pues has creado un jugador completo que lo puedes moldear a tu a tu a tu parecer ¿no? ese es el proyecto que hay ahora mismo ahora mismo tienen tienen bastantes niños ahí en Coruña hay bastantes niños mira ahora mismo en Coruña vamos a hablar un poco también lo que son las afueras pues equipos hay cuatro si no me equivoco Galicia Rollers no mentira tres Galicia Rollers Brigantium Alquimia tienen categorías Benjamines Alevines e Infantiles ¿no? es lo que hablamos del infantil pasan al senior ¿no? o sea no hay una categoría intermedia que el nivel sería muy bueno sería muy bueno porque aún el junior no seguiría siendo mixto y hay chicas y chicos que podrían seguir jugando nosotros tenemos ahora un handicap que tenemos jugadoras que tienen 15 años pero no tengo no tengo suficientes jugadoras para crear un equipo senior femenino entonces ¿qué hago con esas chicas? ¿qué les digo a sus padres? se tienen que ir a jugar a Lugo con Meigas te tienes que desplazar 40 minutos 45 minutos en autovía para poder ir a entrenar días de semana que tienen todavía están en el instituto o sea sería bueno eso habría que plantearlo pero hay niños hay niños nosotros más o menos unos 40 45 niños en el club ¿vale? no todos no todos compitiendo porque estamos hablando de micro prebenjamines benjamines infantiles yo ahora mismo tuve que poner 20 niños por 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 protocolo del COVID no podías poner más personas en pista son fechas complicadas también ahora mismo están muchos padres de viaje y tal pero hay bastantes niños ¿qué pasa? que hay que hacer que los niños jueguen a la calle a jugar es la mejor manera yo lo hago yo me voy con mi hijo y a mí me encanta yo tengo un niño de 5 años y le encanta jugar al hockey entonces para mí yo encantaba la vida y me voy y me pongo a jugar con él y mucha gente ve y hay gente que se ha parado preguntarme ¿a qué juego? ¿dónde haces esto? ¿dónde juegas tú? ¿esto hay un club? ¿hay una escuela? ¿qué hay? entonces es la mejor manera de poder sumar gente yo siempre trato de sumar gente de alguna manera el problema que también tenemos es que hay hay mucha mucho deporte en los municipios de los cuales al final siempre es el fútbol o el baloncesto o el balonmano o lo que sea sí que yo estoy notando en las nuevas generaciones que están teniendo hijos que abren un poquito más el abanico ¿no? no es todo el fútbol se han dado cuenta de que al final bueno lo podrás ver por por las imágenes que el fútbol al final incluso hasta en ocasiones no transmite unos valores que a lo mejor transmitimos en el hockey ¿no? los valores del equipo de esa piña ¿no? en el fútbol es como todos quieren ser Messi o Cristiano Ronaldo y al final se está viendo también aquí se ve mucho también en Canarias muchos conflictos de peleas de insultos al árbitro bueno yo creo que eso ya está calando a la gente la gente se está empezando a dar cuenta de que de que los niños al final lo que necesitan es hacer deporte que haga que practiquen deporte sea el que sea pero que practiquen deporte que sea sano y y eso yo creo que que va a ser un punto a nuestra favor y nos estamos ya está empezando no sé si te das cuenta ahora mismo que hay mucho más hockey en España ¿no? que había antes hombre yo yo te digo una cosa yo hace un par de años que he visto los resultados de las categorías medias en el campeonato del mundo y me he quedado alucinado o sea ver un equipo femenino español campeón del mundo contra finlandeses contra americanos contra canadienses primeras potencias del hockey es que ahí es donde la gente tiene que reconocer el mérito de este deporte estamos hablando de a lo mejor 3.000 4.000 fichas federativas que puede tener España ahora mismo contra 600.000 que puede tener los Estados Unidos entonces imagínate el filtro que tiene que haber en los Estados Unidos para mandar una selección a jugar un campeonato del mundo es la cuna del roller hockey y que españoles que tienen muy poca infraestructura de hockey línea puedan llegar a ser campeones entonces dices tú ¿qué pasa aquí? ¿por qué no lo explotamos? el seleccionador nacional mis respetos a Phil ¿vale? ha hecho un trabajo fenomenal pero claro yo mis amigos mi entorno me dicen no es que el hockey le dicen tú sabes que España es campeona del mundo y no una dos veces no tú sabes que una chica de Sarria de Lugo de aquí es campeona del mundo ¿cuántos futbolistas pueden llegar a decirlo? en diferentes categorías yo no soy o sea yo siempre le digo lo mismo y mis amigos lo saben los que me conocen de toda la vida yo Venezuela tenía un problema muy serio porque como era el gallego la gente pensaba que jugaba al fútbol pero no es así yo nunca jugué al fútbol mis amigos sí y llegaron a jugar pues prácticamente profesional yo no odio el fútbol yo yo lo que odio es el entorno del fútbol lo que lo que crea la gente y y las aspiraciones tan grandes que le ponen a los niños ¿no? mi hijo juega al fútbol tiene cinco años y para mí es un ejercicio muy bueno porque es un ejercicio muy bueno de coordinación de geometría que se divierta pero todo lo que lo congrega toda esa pelea de ser el mejor mira yo te voy a poner un ejemplo yo tuve una una de las madres en el club quería que su hijo metiera goles mete gol mete gol mete gol y yo decía vamos a ver mira primero yo soy el entrenador y segundo los mejores jugadores no son los que marcan los goles los mejores jugadores son los cerebros del equipo y los que hacen que todo el mundo rote tu hijo no va a ser mejor o peor porque no marque gol tu hijo cumple su trabajo y es un trabajo fantástico la gente piensa que los mejores jugadores siempre son esos los que meten los goles entonces míralo en el fútbol ¿quién es el mejor jugador del fútbol? pregúntale a cualquier niño te va a decir Messi o Cristiano Ronaldo ¿por qué? porque ha marcado los goles mentira yo no conozco mucho del fútbol pero creo que será más o menos el central o el que organiza está muy viciado la gente está muy viciada con eso al final lo que piensan es en sus hijos como en el fútbol pero cuando entran cuando entran en el núcleo del día a día del hockey al final se dan cuenta que eso no tiene sentido porque yo creo que una de las cosas que está haciendo muy bien todos los entrenadores es quitar ese fisma de 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 Messi del Cristiano Ronaldo en el hockey en línea eso no existe porque pues tiene un jugador muy bueno pero que no que si el equipo no funciona no hay nada que hacer tú puedes tener un jugador muy bueno tú puedes tener un jugador muy bueno pero en una pista de 40 por 20 no vale de nada porque prácticamente en dos zancadas lo estás marcando yo soy muy partidario yo siempre digo a los niños la única o sea lo que necesita un equipo para ganarle a otro es estar un punto por encima en el marcador los que marcan un gol o sea el equipo que marca un gol en la pizarra no va a poner el nombre del jugador va a poner el nombre del equipo o sea al final el resultado luego se verán las las estadísticas personales de cada quien pero al final todo el mundo marca el gol el equipo marca un gol y en la pantalla lo que va a poner es uno más o sea tampoco soy partidario hay entrenadores que a día de hoy permiten que sus jugadores marquen 15 goles a cero a un equipo contrario yo creo que no es necesario yo creo que para ganar un partido hace falta solo estar un punto más por encima de uno o dos por encima de tu contrario porque hay muchas veces que mermas sobre todo en categorías pequeñas matas el deporte hay equipos que están empezando y a lo mejor es su primer campeonato y juegan contra un equipo que ya tiene 5 y ese equipo le mete 50 goles al final tu puntuación va a ser de 3 pero el equipo con el que le acabas de meter 50 goles a lo mejor de 10 niños se ha quedado con 4 entonces has matado el deporte no has ganado en un partido yo soy partidario de eso y una de las cosas bueno quería comentar una cosa estamos en España la gente no conoce mucho lo que es el tema de Roller Bips ¿vale? Roller Bips es un travel team ¿vale? es un equipo es un equipo viajante que juega pues campeonatos como Torch como Narch como Florida Cup como Stayward no tiene categorías inferiores en los Estados Unidos es más o menos para que la gente nos entienda en España es como un torneo de la Esparta ¿no? un torneo sí pero masificado estamos hablando de en Torch hubo más o menos 380 equipos en muy poco tiempo ¿no? lo que lo que lo que yo quiero hacer en Galicia con la colaboración por supuesto del presidente es hacer esto es generar equipos una selección con equipos del Oster con equipos de Megas con equipos de Alquimia con equipos de Brilantium nuestros mejores jugadores gallegos y y llevarlos a Esparta y poder competir y poder si no es uno es otro ir creando pues no una escuela porque no vamos a depender de una infraestructura como para hacer una escuela pero sí una selección grande en la que podamos pues competir el proyecto es un poco ambicioso quiere ir a Francia y todo Giancarlo se va un poco más allá hay que empezar hay que empezar por los cimientos hay que empezar como el pulpo abriendo desde donde uno se encuentra mira yo yo el formato los formatos de la Esparta todo esto la NAR todo esto el formato para mí es súper interesante muy interesante ¿por qué? porque al final también tienes que darte cuenta de que hay jugadores de ciertas edades que ya no les interesa jugar o no se ven físicamente bien o que también viene una generación ¿no? hay que dejarle paso y no hay nada ¿no? entonces al final un tipo de torneo como este bueno yo creo que tú también tú también le das al surfing sí sí a todos en el surfing para que hagas una idea es un poco si no compites en la WSL pues ¿qué haces? pues puedes participar en otros circuitos pequeños ¿vale? pero que sí que te da esa oportunidad de poder competir más que nada de estar con con la cuna ¿no? con la gente que le gusta el surfing o en este caso el hockey ¿por qué? ¿por qué la Esparta tiene ese éxito? yo considero que la Esparta al final es como una especie de familia donde se reúnen todos los años se va viendo todo el mundo y ese es el éxito que tiene para mí el hacerlo es una idea espectacular me encanta porque es un es un digamos un paréntesis a las ligas nacionales que no todo el mundo puede entrar es decir si tú quieres ahora mismo participar en las ligas nacionales no vas a poder no no porque tienes que estar tienes que primero ser el campeón de tu liga autonómica después entrar en en una cantidad de playoff o sea al final también es un poco complicado porque el padre tiene que ver hasta dónde está dispuesto a llegar con este deporte con su hijo ¿no? la implicación es que la implicación tiene que ser muy grande tú imagínate un club pequeño que tú imagínate un club como el nuestro donde yo estoy ahora Galicia Roles entramos en liga nacional con un equipo alevín hay que ir a jugar a Madrid hay que ir a jugar a Valencia hay que ir a jugar a a Tenerife hay que ir a jugar a a La Rioja claro lo mejor no la gente no no tiene la mayor disponibilidad tanto o medios económicos como para como para hacer esto ¿no? yo entiendo que ya un equipo alevín debería viajar con el entrenador el delegado o tal pero al final no es un club tan grande como para soportar un proyecto económico como este ¿no? es muy bonito llegar y decir no yo juego liga nacional ya pero eso implica muchas cosas al final en los sitios en los núcleos tanto como yo te hablo también de Canarias al final juegan las ligas nacionales ¿por qué? porque te da más rodaje simplemente si nosotros trabajásemos más las autonómicas si hubiesen más equipos en la autonómica seguramente que las ligas nacionales no tendrían tanto atractivo porque al final lo que busca es rodarte para que te hagas una idea nosotros cuando vamos a competir en los campeonatos de España jugamos mucho más que la liga autonómica es decir jugamos más partidos en los campeonatos de España que en las ligas autonómicas que jugamos aquí ¿por qué? porque al final tenemos que desplazarnos hay pocos equipos y no hay rodaje al final el niño lo que quiere es jugar competir ¿no? y eso aquí no se lo puedes dar entonces por eso también los campeonatos de España es una salida muy buena y después también las ligas que están haciendo la Federación Española de Alevines de ligas nacionales también pero claro al final ¿qué pasa? que participan el núcleo completo de los clubes más potentes del top claro está claro que tú tienes que poner un nivel alto de competición para que todo el mundo quiera llegar ahí ¿no? entonces cuando buscas algo pues tienes que buscar crear una cantera para llegar ahí yo lo veo genial porque son los que potencian el nivel del hockey pero los equipos pequeños pues equipos pequeños que son los que en realidad van a hacer de que eso siga funcionando son en realidad los que tienes que apoyar porque no sé cuántos niños tendréis no sé si vosotros tenéis equipos de pequeños cuántos niños podéis tener no creo que tengáis la misma cantera que puede tener a lo mejor un tipo como tres cantos que tiene no sé cuántos chavales y la misma categoría a lo mejor tiene tres equipos nosotros no o sea tú imagínate ahora mismo en la liga autonómica gallega en el equipo infantil yo tenía cuatro infantiles solo el resto del equipo eran alevines de primero y de segundo año claro por supuesto pero un niño te dice no Marco es que yo soy malo entonces tú tienes que explicarle a ese chaval que no es malo tú tienes que explicarle a ese chaval que tiene 11 años y que está compitiendo contra chavales de 15 entonces que en esa diferencia de 11 a 15 ahí lo que hablamos antes una evolución de entendimiento de juego de fuerza de potencia de patinaje de todo entonces tú no es que seas malo es que estás compitiendo en una categoría que no es la tuya entonces si nosotros podemos crear y que haya categoría y que cada quien juegue su nivel en realidad sería más vistoso porque es lo que hablamos antes un niño cuatro infantiles sí en una línea cambio los 40 segundos entro en la línea Alevín compitiendo contra una línea infantil de primer año pero es que no hay manera no hay manera pero Marco y por qué Lugo tú que conoces que estás en Galicia tiene mucho más potencial en chicas que en chicos pues mira no lo sé eso es bueno nosotros tenemos más chicas que chicos también me parece en el tema en Alevines me parece a las chicas a las chicas les encanta el hockey línea yo yo tengo una chica bueno yo no vamos el club tiene tiene muy buenas jugadoras yo te la voy a hacer pregunta porque porque es un punto para reflexionar muchas veces a muchos clubes les pasa nosotros tenemos una una política de captación ¿vale? que es empezar el primer segundo año en iniciación al patinaje es puro puro patinaje no un niño que entra en el club no entra ya directamente le ponen los patines un palo y se pone afuera nosotros esa política no la estamos usando y sí que es verdad que nos damos cuenta de que hay muchas más niñas que sí que se inician al patinaje pero sí que al final a lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta que sí que se quedan niñas pero que no llegan hasta el final nunca llegas a conseguir un equipo completo de niñas porque por lo que sea son edades difíciles es lo que hablábamos antes son edades difíciles porque cuando un niño llega a los 14 años está en una etapa muy complicada está en una etapa complicada de que todo quiero ser mayor pero al mismo tiempo soy pequeño aún pero tengo que tener muy claro lo que hace entonces yo creo que la mejor forma es meter ese grano y seguir compitiendo en esa edad por eso es que mira justamente hoy hablaba con el entrenador uno de los entrenadores de Lugo y se lo estaba comentando tú vienes con una carrera deportiva de 6 años a los 6 años vas compitiendo vas compitiendo vas compitiendo llegas a los 14 ¿qué haces? cambias de deporte para poder seguir compitiendo a un alto nivel lo matas o me pongo a jugar contra tíos como yo de 38 años que ya venimos de vuelta y media y pasada y entonces claro si vas a ganar experiencia pero no entonces yo el tema de las niñas a ver nosotros tenemos muchísimas niñas pero claro las niñas ya sabes cómo va son generaciones diferentes la verdad la verdad que no lo sé yo he encantado la vida el hockey es un deporte que lo puede jugar cualquiera a la misma vez es un deporte bastante complicado yo le comentaba a uno de los padres le dije mira para jugar al hockey hay que saber patinar hay que patinar como si fueras como si los patines fueran tus propios pies al mismo tiempo tienes que mover todas las manos y las muñecas y los codos para controlar el stick tienes un objeto recto que tienes que moverlo al mismo tiempo tienes que controlar un disco y al mismo tiempo tienes que estar pendiente de la jugada o sea son muchos factores en un mismo instante en dos segundos es un deporte muy rápido porque me decía ¿cuál es la diferencia entre el hockey y el fútbol sala? mira hay esto o sea el nivel de psicomotricidad que puede tener tu hijo con siete años jugando al hockey no lo tiene no lo tiene a tu niño ni cualquier otra disciplina sí la verdad que es un deporte bastante completo oye nos vamos ya casi una hora ya llevamos última pregunta y despedimos volverás otra vez a Venezuela por algún por trabajo o lo que sea para fomentar otra vez nada ¿no? es complicado es muy complicado es complicado porque cada año que pasa es como si allá pasarán cinco seis pero al revés ¿no? en tema político en tema social me encantaría me encantaría poder llevar a mi hijo a donde yo me crié vamos y que conociera del lugar de donde salimos ¿no? Venezuela tiene muchísimas facetas tiene tiene un turismo impresionante 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 las mejores las mejores playas bueno uno siempre dice que lo suyo siempre va a ser lo mejor ¿no? pero las mejores playas el suelo de la tierra más antiguo del mundo se encuentra en el Amazonas el salto del agua más alto es el salto del ángel está Venezuela muchísimas cosas muchísimas cosas que es una pena porque Venezuela es un país brutal espectacular Venezuela era un país brutal y su gente era brutal o sea Venezuela era un país que un niño de 12 años veía una señora con las bolsas de la compra y y sin necesidad de nada la ayudaba a cargarla y le abrí la puerta de su portal y llevaba hasta su casa o sea eso eso me lo inculcaron a mí desde muy pequeño y de subirse en un autobús lleno de gente y decir buenos días y que la gente te responda o sea siempre con una actuación siempre con como con buena cara ¿no? eso ha cambiado mucho en los últimos años aún aún hay esa cultura es una cultura también un poco arraigada de la gente europea ¿no? de aquella época que fue la que creó ese país y de y de venezolano nativo ¿no? nosotros a día de hoy yo a día de hoy en donde entro y a donde voy le enseño a mi hijo de 5 años que tiene que decir buenos días buenas noches todo eso lo 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 transmitimos desde ahí su gente era fantástica podías quedarte asientado en cualquier sitio y salían 200 personas a ayudarte con el coche ya su belleza natural más la belleza de la gente es una pena es una pena pero sabes Marcos que yo creo que vas si se escribes un libro sobre el hockey creo que tu generación tanto tú como tus colegas van a van a hacer historia ¿no? porque si esto empieza a expandirse y bueno mira y a lo mejor me voy a pasar el tiempo te voy a echar un cuento para que la gente lo sepa Venezuela fue a jugar el Panamericano en Bogotá que se jugó hace poco vale los jugadores se han ido en autobús desde Caracas son más o menos unas 48 horas de autobús o un poco más han tenido que bajarse del bus han tenido que pasar por una trocha y montar las mochilas en una carreta arrastrada por gente hay gente han tenido que pasar por ríos barros para llegar a Bogotá prácticamente con muy poco material con ruedas duras prácticamente a jugar en un esport ya que se hizo bastante grande y al final lo han hecho yo les voy a dar un aplauso a ellos ha sido un esfuerzo bastante grande todo eso por ir a jugar al hockey al final bueno fue una selección que se cumplió tuvo un knockout técnico contra el equipo colombiano contra los Estados Unidos estamos hablando contra jugadores de nivel como Junior Cadiz ahí ya no se puede buscar pero bueno estuvieron ahí sí pero es lo que tú dices es lo que hablamos siempre el amor por conseguir un objetivo y poder estar ahí es que es importante estar ahí por eso yo creo que todo eso va a marcar una huella un antes y un después en el hockey en Venezuela y también la historia que al final yo creo que ustedes van a dejar marcados eso por vida básicamente sí bueno intentaremos ayudar de la mejor manera posible para que eso para que eso suceda y que las categorías que están empezando ahora los niños que están ahora pues tengan esa ilusión de poder ir a jugar como hicimos nosotros de poder jugar fuera y rodearnos con jugadores de alto nivel Luis Covenen hemos llegado a gente que ha jugado junta Pablo Navarro gente de alto nivel que ahora Pablo Navarro es el tecnificador del equipo PAMA en Sudamérica ahora mismo está en Quito en Ecuador o sea hemos jugado con gente que a día de hoy siguen siendo profesionales en lo que hacen yo creo que esa va a ser la ilusión de los pequeños de poder llegar allí nosotros ayudaremos ojalá que Venezuela siga siga apostando por el hockey ojalá que haya gente como ustedes que en Venezuela sigan sigan luchando por esos objetivos y y que al final cada uno ponga sobre todo arena y esto puede hacer que el deporte pues siga que yo creo que va bastante bien pues pueda en un futuro ser olímpico que es bueno es lo que busca casi todos los deportes le da ese empuje ¿no? el tema olímpico le da ese empuje a que a que se tome más en serio ¿no? ya no te hablo ya de medios de comunicación y todo eso pero sí que hace falta ese empujito más y yo creo que cada cada país si pone su granito de arena pues lo podrá conseguir ¿no? Sí hombre yo creo yo creo que sí nosotros desde aquí bueno desde Europa ya saben lo que hay ya saben los niveles que hay en Francia ya saben los niveles que hay en España hay un nivel la verdad bastante alto o sea esto es cuestión de publicarlo y que la gente conozca lo que hay y de ir a un colegio y es lo que hablamos ir a un colegio y enseñar a los niños a ir a un colegio vestido con un stick y enseñar lo que hay y cómo se juega y dónde hay y crear esa curiosidad ¿no? antes de antes de otra cosa pero siempre como siempre digo hay hay que siempre encontrar gente como como tú gente que que lo ame que lo que lo que lo haya mamado ¿no? desde pequeño y que haya visto toda la curva todo ese proceso que no ha sido tan fácil porque para nosotros no ha sido fácil llegar hasta donde estamos o mantener un club a cierto nivel no es fácil porque te encuentras muchas barreras ¿no? por el camino pero bueno cada vez se van saltando se van vas llegando ¿no? a más sitios y yo creo que al final es lo que nos tenemos que quedar con eso ¿no? cada uno pone su granito de arena en este caso tú creo que has hecho una buena labor lo estás haciendo también en Galicia en un futuro seguramente que veremos cosas interesantes en Galicia y podremos tener uno o dos equipos en ligas nacionales seguramente solo es tiempo y lo que ustedes hacen que es dedicación que lo están haciendo y el tiempo va a marcar un poco el camino para conseguir esos objetivos Marcos te doy las gracias porque ya nos pasamos ya si no yo también te digo lo mismo empezamos a hablar 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 hablamos de lo que nos gusta y nos dan aquí yo al final llevo aquí y vamos oye date las gracias date las gracias por haber cogido nuestra invitación sabes que estás aquí invitado para ganar es cuando quieras y cuando quieras venir estás invitado y maravilla desearte suerte suerte para mañana a ver cómo cómo va ese campus ¿no? si publicaremos algo publicaremos algo para que la gente vea el trabajo que se hace claro exactamente y esperemos que tiene buena pinta y que te salga todo bien y como como siempre digo cada uno pone su granito de arena tú creo que lo estás haciendo te deseo toda la suerte del mundo nos tienes aquí para para ayudarte en lo que lo que podamos y nos vemos pronto ojalá ojalá podamos vernos en Esparta o por ahí pronto seguramente seguramente nos veremos seguramente seguramente o si armáis algún campeonato allá vamos ahí estaremos seguro un abrazo Marcos cuídate mucho venga muchísimas gracias saludos muchas suertes muchas suertes muchas gracias por ver nuestro vídeo no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima noondres noondres